Y hablando de arte, en Indonesia descubren lo que podría ser la obra pictórica más antigua del mundo. Se trata de una escena de cacería pintada, según los expertos, hace aproximadamente 44 mil años. Fue hallada en una cueva en un acantilado de la isla de Celebes. En ella se observan ocho pequeñas figuras humanas rodeando a dos jabalíes y a cuatro búfalos. ¡Qué maravilla! 44 mil años de antigüedad. Imagínese eso.